Luego de lo que ha sido ya prácticamente la culminación de las labores de los médicos rurales acá en el Centro de Salud, estamos aquí con la licenciada Sharon y también la doctora Sandra Cabrera. ¿Qué es lo que están haciendo en estos momentos ustedes acá? ¿Están analizando? En este momento estamos haciendo un análisis de la situación actual en sí de Puerto López basados en datos estadísticos tomados aquí en el Centro de Salud. Estamos haciendo una socialización para que toda la población sepa cuál es el asunto actual de nuestra población. ¿Qué labor han cumplido ustedes? ¿Qué laxos de qué? Nosotros estamos desde enero del 2017 hasta diciembre del 2017. Ya terminamos nuestro año rural y bueno. ¿Qué va a pasar de aquí en la... Este es un informe que sin duda a través del trabajo que ustedes han hecho va a servir a la ciudadanía y al Centro de Salud. Por supuesto, este informe se lo hace siempre a finales de año para verificar cómo estamos en las coberturas, en las enfermedades que se están mostrando, cómo estamos, nuestra cobertura como ciudad. Tenemos el grado de satisfacción. ¿Qué le podemos decir a la población? Ya, tenemos un grado de satisfacción de que las enfermedades han disminuido, la vacunación en cuanto a coberturas ha aumentado. Entonces, tenemos que seguir adelante con campañas de vacunación, seguir cuidando a nuestros niños, nuestra población actual. Perfecto. Tenemos también la presencia aquí de la doctora Sandra Cabrera. ¿Qué podemos decir? Bueno, en sí lo que nosotros hacemos con el análisis situacional integral de salud, o como lo decimos aquí en la CIS, es una representación de todo lo que es el cantón Puerto López con la morbilidad, es decir, las 10 enfermedades que predominan a Puerto López. En este caso, según lo que nosotros hemos sacado de nuestra estadística, lo que ocupa el primer lugar son las enfermedades respiratorias, siguiéndose de las parasitosis y sobre todo un problema que acata mucho a la población de Puerto López, son las enfermedades crónicas, catastróficas, como son la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial. Nosotros, en base a nuestros datos de lo que hemos trabajado todo el año, como ya dijo la licenciada, yendo tanto haciendo salud dentro del establecimiento, como saliendo a la comunidad, tratando con cada casa de cada paciente, vamos viendo nosotros cuántos casos presentamos en el año de todas estas patologías, que son las que más aquejan a la población, y según eso se realiza una medicina preventiva. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en lo que son los pacientes con diabetes de hipertensión y mediante lo que es el club del adulto mayor, se les toma la glicemia y la tensión arterial todos los meses, se les da un control y un seguimiento para evitar que estos pacientes presenten una enfermedad catastrófica con el tiempo y que su mortalidad se disminuya, porque un paciente que se sepa cuidar y que tome las medidas correspondientes va a tener mayor calidad de vida primeramente, va a tener una mejor calidad de vida y aparte va a vivir más años, que es lo que nosotros tratamos de hacer. Entonces, por eso es que todos los profesionales de salud estamos a cargo de realizar este análisis, con el fin de que ir comparando de los años anteriores, cómo han estado las patologías y con ahora, con los programas que se implementan mediante el centro de salud, cómo van mejorando, si ha habido una mayor incidencia o hay una disminución en estos años. Este mismo informe se queda aquí en el centro de salud y los siguientes médicos y enfermeras rurales son los que reciben los datos y asimismo vuelven a ver qué patologías está aquejando más al pueblo de Puerto López. Es correcto, es importante en todo caso, dada la complejidad de los casos que usted ha mencionado de diabetes, hipertensión, sabemos que es un poco complejo, pero ¿qué le podemos decir en resumen a las personas? Porque sabemos que ahí es causa de la mortandad acá en nuestro medio. ¿Cómo recomendaciones? Como tal, tanto diabetes mellitus tipo 2 como la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, ¿qué quiere decir eso? Uno juega un papel importante en lo que es la genética, quiere decir que si papá, el abuelo, el tío tiene esta enfermedad, probablemente la persona que es su familiar lo tenga. Hereditario. Exacto, hereditario. Y dos, lo que son los factores ambientales. Aquí, lastimosamente, la gente no tiene una buena cultura de hacer ejercicio. Tienen una playa, no van a nadar, no trotan, no caminan. Y sobre todo, la dieta que es hipercalórica, es decir, muy llena de calorías, los malos hábitos alimenticios que tenemos, nos conllevan a esto, incluso a que personas muy jóvenes, ya desde los 29 años, ya presenten estas enfermedades, con las consecuencias de que afecta principalmente a lo que es la vista, por eso siempre van a decir, ya no puedo ver bien, afecta a los riñones y los pacientes terminen en diálisis renal. Y sobre todo, los pacientes que tienen diabetes, que tienen el problema del daño de la circulación, el daño de los nervios, van a ser una muy buena fuente para lo que son las infecciones. Es por eso que ellos, ni bien se pinchan, ya están infectados y terminan en amputaciones y todo eso. Es interesante las recomendaciones, señoras y señores, y ya lo dijo aquí la doctora Sandra Cabrera, que de aquí adelante continuará con su proceso profesional en la medicina. Tenemos una bonita playa, tenemos un hermoso mar que hay que utilizarlo, la alimentación, la medicina preventiva, importante. Nos desean de los mejores a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Regresaremos a Puerto López. Pasos abiertos acá. Desde el Centro de Salud, con imágenes de Silvio Mero, informo para ustedes, Tony Kijije.